El pasado 2 de septiembre emitimos un informe sobre el paso al retiro de 39 generales de la Policía Nacional. Entre ellos se mencionó al Teniente General Eleuterio Díaz Pérez, exinspector de la Policía Nacional, a quien vinculamos con la ex primera dama Nadine Heredia. Cabe aclarar que hemos recibido una carta del Teniente General en retiro, Eleuterio Díaz, en la que aclara que no tiene vínculo familiar ni de amistad con Nadine Heredia. Cumplimos entonces con aclarar esta información. Gracias por ver el video.